Música Tras 17 meses de habitar solo en el Parque Ecológico Hecatl, Beni, de tan solo 28 años, por fin tendrá una compañera, Vireki, una elefanta asiática que llegó del zoológico de Sacango, después de recorrer más de 120 kilómetros con el objetivo de formar una familia. Significa un gran logro nuevamente de esta administración, la cual ha logrado a base de una gestión que traigan a la elefanta Vireki, que va a ser un gozo y un placer para los niños ahora que ya se puede exhibir. Le agradecemos al gobierno del estado. Nos presentaron un programa que pudiera tardar 5 años, a lo mejor es antes, esperamos que sean 4 o en 3 años y medio. Beni y Vireki primero tendrán contacto visual, después pasarán por un proceso de adaptación que consiste en el contacto físico con sus trompas y al lograr la empatía, sus cuidadores determinarán si están listos para comenzar con el proceso reproductivo. Vireki es la elefanta más joven de México, ella nació en cautiverio, curiosamente nació de un elefante nuestro, del zoológico Sacango, que es el Ramos. Es muy jovencita, en plena edad reproductiva, y pues estamos seguros que se va a adaptar muy bien con Beni, la verdad es que ahora que hemos venido a ver a Beni en las visitas médicas que le hacemos, pues nos sorprende lo bien que está. El encuentro de este par de enamorados fue gracias al traslado que estuvo a cargo de la Semarnat y los gobiernos del Estado de México y Municipal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!